Hola, en relación a la pregunta que me parece interesante porque es verdad que es muy recurrente y a mí me sorprende. ¿Por qué una crisis de creatividad a la hora de hacer una versión cuando yo creo que es todavía más difícil? Es decir, ¿cuántas veces en el mundo se ha representado Hamlet de William Shakespeare? ¿Cuántas versiones? Obras de Tennessee Williams, de David Mamet. Es decir, yo creo que el reto que afronta Manolo y que afrontan los productores realmente de darle una voz a México como el primer país latinoamericano que se enfrenta a esto y enfrentarse a esta pregunta que yo sabía que se iba a dar pero de verdad, y no lo hablo con rencón, sino que yo no he estado en España, lo pensaba mucho y digo, acabo de llegar a intercambiar, creo, digo, sí pasa, ¿no? Porque ayer a mí me lo preguntaban y yo decía ¿por qué? O sea, no es una crisis de creatividad, es al revés, es más complicado. Porque tú cuando tienes que hacer una reforma de una casa, tienes que tirar los muros y levantar. Sin embargo, si compras una parcela, ahí tiras. Y encima nadie te va a decir Ah, pues antes estaba más bonita, cabrón. ¿No? Como era nueva, era una parcela. Entonces, sí que es verdad que no creo que sea algo de una crisis de creatividad, sino realmente de afrontar un reto y de darle una voz y expresar, y dar una identidad y ver como mexicano ¿Cómo se respondería a ese conflicto? Que creo que es muy interesante. Porque, aparte, no se da muchas veces que un guión sea tan interesante para que se convierta, entre comillas, en un fenómeno mundial. No es normal que un guión, un guionista, este hombre Pablo Genovese, tiene que estar poniendo de fiesta en Italia comiendo pizza. Porque 12 versiones... Entonces, imagínate, cuando pasa eso, qué bonito estar en ese tren. Es decir, yo participé de ese fenómeno y yo puse mi visión. Y muchas gracias por todo esto, por vuestra atención. Y justo para completar lo que dice Frankie, que estoy en absoluto de acuerdo con él. También cabe recalcar que en la productora de Knock Knock Cinema es la primera vez que hacemos un remake. Y sí, con todas las palabras, esto es un remake. Estoy feliz de haber hecho un remake. Estoy feliz de que nos sumemos a este fenómeno mundial. Y ojalá y no sea tu caso, pero a mí lo que me llama mucho la atención es venimos de hacer, bueno, en mi caso como director, cuatro películas originales. Y cuando son originales, porque son originales. Cuando son remakes, porque son remakes. Cuando son adaptaciones, porque son adaptaciones. Entonces, mejor sí, invitarlos a que lo disfruten, a que encuentren en nuestra versión también permeado como el espíritu, ¿no?, de latino. O sea, que no se había dado Perfectos Desconocidos con esta pasión y este mundo tan hilarante y esta celebración que tenemos los latinos cuando nos sentamos en una mesa redonda, como es este caso. Y yo creo que lo más bonito que me ha pasado con Perfectos Desconocidos fue en el Festival de Morelia ver a prensa extranjera decir, estamos viendo una película completamente diferente a las otras versiones.